Música Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy, lunes 13 de junio, celebramos una hermosa fiesta, perdón, memoria, fiesta para las parroquias que tienen bajo su patrocinio este hermoso, este gran santo, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Hermanos y hermanas, San Antonio de Padua es uno, si no el más, pero es uno, de los santos más populares del santoral católico. San Antonio de Padua. Hay lugares donde no se conoce, por ejemplo, hablo en plural, a nuestro fundador, que Antonio fue franciscano, yo soy franciscano. Hay lugares donde se conoce más a San Antonio que a San Francisco de Asís. Un santo sumamente popular, un santo querido, amado, el gran San Antonio de Padua. Él fue agustino, pero, viendo el martirio, contemplando el martirio, la muerte violenta de cinco franciscanos, decidió ingresar a la orden recién fundada por Francisco de Asís. Hermanos y hermanas, compartir con ustedes esta frase que siempre digo en la celebración de un santo y oren para que yo la viva, que el asunto no es hablar el asunto es empeñarse en vivir lo que uno habla. Oren para que yo empeñe en vivir esto. Y la frase con respeto a los santos es esta. Los santos y santas no son una reliquia del pasado, son una interpelación permanente al presente. Es decir, cada santo, cada santa nos está diciendo a nosotros hoy hagan, hagan lo que nosotros hicimos en el pasado. El San Antonio nos dice hoy hagan en el siglo 21 lo que yo hice en el siglo 13. Ocho siglos de diferencias. Háganlo hoy, santifíquense. Yo lo hice en un siglo. El siglo que me tocó vivir, siglo 13, siglo de la edad media, siglo difícil, de mucho oscurantismo en la iglesia, en la sociedad, en la historia. pero en esa iglesia yo me hice santo, en ese oscurantismo yo me hice santo. Háganlo hoy ustedes en el siglo 21, siglo de tantos avances científicos. Siglo de tantos avances científicos. Háganse santo. Háganse santo. Y nos dice San Antonio, ustedes tienen la misma herramienta que yo tuve. La misma herramienta. La iglesia católica, sus sacramentos, María Santísima. No hay diferencia. en aquel que nos hace santo, el mismo Dios, quien nos santifique, hermanos, hermanas, es Dios. Se démonos prisas, se le démos la historia, hermanos, hermanas, San Antonio, este santo querido, este santo popular, este santo amado, este santo pobre, el santo del hábito franciscano, de la tierra, la tierra que simboliza humildad, la tierra que nos dice que así, que el lenguaje tan hermoso, hermanos, hermanas, y la simbología. Todo el mundo pisa la tierra. La tierra para Francisco es como el color, la tierra es importante para Francisco. simboliza la humildad, por eso el hábito franciscano siempre es el color de la tierra, la humildad. Entonces, el santo del hábito pobre, como nuestro fundador Francisco, el santo humilde, el santo puro, San Antonio de Palma. He tenido la dicha de estar dos veces en su santuario en Padua, Italia, santuario hermoso, allí están los franciscanos observantes, custodiando ese santuario. Que todo ser humano que hoy vaya a ese santuario de Italia, en Padua, reciba una bendición especial por la poderosa intercesión de un gran hombre de Dios y que su vida nos inspire a nosotros a hacer en el siglo XXI lo que Él hizo en el siglo XIII. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina siempre, hoy nos ilumina con el Salmo 49, los versículos 6 y 7. Dice el Libro Sagrado, los cielos proclaman su justicia, pues Dios mismo viene como juez. Escucha, pueblo mío, voy a hablar, Israel, testifico contra ti. Hermoso, los cielos proclaman la justicia de Dios, el Dios justo. El Dios que juzga rectamente. Dios viene a juzgar a su pueblo. Pero el pueblo y nosotros temblamos, hermanos, hermanos, temblamos porque nos hemos portado mal. Entonces dice Yahvé, Dios escucha, escucha, pueblo mío, voy a hablar, Israel, testifico contra ti. Testifico contra ti. Hermanos y hermanas, sabemos que hoy ese pueblo es la iglesia católica, el nuevo Israel. El salmo aplicado a nosotros dice Yahvé, Dios, escucha, pueblo mío, voy a hablar, iglesia, iglesia católica, testifico contra ti. Yo, Dios, tu Dios. wow, a temblar todos y todas, a temblar. Yahvé, Dios, nuestro papá, testifica contra nosotros, iglesia católica. Ser humilde, hermanos, hermanas, y pedir perdón, humillarnos ante la misericordia de Dios que perdona. Humillarnos, pedir perdón. No hemos vivido el evangelio de tu hijo, padre. Nos hemos apartado de la pobreza, de la santidad, de la verdad de tu hijo. Perdón. Y seguir adelante. No hay que temer a Dios. Atención, hermanos, hermanas, a esta verdad evangélica, profunda, bíblica. No hay que temer al castigo divino cuando nos arrepentimos con un corazón constricto y humillado. No hay que temer a la cólera de Dios cuando el corazón del hombre se arrepiente. no hay que temer arrepintámonos arrepintámonos y en vez de la cólera divina aparecerá la ternura y la compasión de Dios. Pero démonos en arrepentirnos de los pecados y no pensemos hermanos y hermanas no pensemos en la iglesia universal comencemos por nosotros por mí yo soy la iglesia yo soy quien he ofendido a Dios yo soy quien necesito ese perdón y ese arrepentimiento no piensa en el otro en tu esposa en tu esposo en tu sacerdote en el papa en los obispos piensa en ti tú no eres libre para lanzar la primera piedra sé humilde humíllate reconoce tu pecador y experimentarás la misericordia y la ternura del mejor papá Dios pero nuevamente arrepentámonos arrepentámonos arrepiéndete hermano comienza por ti tus pecados tú no podrías lanzar la primera piedra porque tú también eres un hombre pecador una mujer pecadora una mujer pecadora yo también soy un hombre pecador piedad Señor de nosotros y que triunfe tu misericordia sobre tu ira porque tu pueblo se ha arrepentido Amén Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos hermanas los lunes los dedicamos al Padre de la eterna gloria fuente de la divinidad de la unidad divinitaria los jueves a su Hijo amado y los sábados al Espíritu Santo hermanos hermanos hermanas pidamos hoy en un profundo silencio al Padre y pidámoselo con un un siervo grande de Dios de Yahvé el gran Moisés que para mí hermanos hermanas es el místico el orante del antiguo testamento el gran Moisés acostumbrado al trato íntimo con Dios de él testifica el mismo Dios con otros profetas hablo en visiones y en sueños pero con mi siervo Moisés hablo cara a cara él es de toda confianza en mi casa wow Moisés es un siervo de la confianza de Yahvé Dios en su casa eterna entra y sale es un siervo de confianza pero el gran Moisés en una ocasión dijo a Yahvé Dios déjame ver tu rostro déjame ver tu gloria el misterio del infable Dios nosotros los hermanos hermanas adotrinados por el maestro de los maestros Jesús pedimos al Padre amado eterno y adorado Padre déjame experimentar tu paternidad divina silencio intimidad presencia adoración déjame experimentar amado Padre tu paternidad divina 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 dimina hum divina divina a adoración divina Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad que manda. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes, hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Música